A ver si se pone con... voy a comprobar que este activado, soy ya. Vamos a esperar un poquito, hay que empiece en directo. ¿No has dado en directo ya? Sí, ya le he dado, pero creo que he tardado un poquito. Estoy controlando la guía que se emita, que es nuestro primer intento de emisión en directo. O sea, también podría coger la guardia de escambre, que es muy guapa, para hacerlo porque son como... Sí, los slits son como... hostia, no, pero son tope tochos, hostia, que guapos. No, no sé si, la guardia de tiraña es tocha, ¿eh? Pero el slits es un lagarto. Sí, pero es como un lagarto, digo... hostia, es tope tocha, tío. O sea, necesito algo con pena de termi, o más o menos, que pueda encajar una pena de termi. Si no, da igual, si es más pequeño, ¿vale? Pero si ocupa la pena más que el bicho, no mola, ¿sabes? No. Hombre, que... Muy buenas de Warhammer Adictos, estamos en el vídeo, por fin, sorteo del Age of Sigmar. Me consta, por Whatsapp y por redes sociales, que hay mucha gente esperando en este momento, y nerviosos ya. Porque sorteemos ya el ansiado, la ansiada caja. ¿Verdad, Grimir? Está por ahí también. Sí, perdón, estaba comprobando que el generador de... debemos hacer funcionar a bien. O sea, estaba acorreando un poco el ritmo del botón. Y nada, poco más, aquí detrás tengo la caja, la voy a enseñar. ¡Ay! Para el ganador, en caso de que me salga error en el generador, me la quedaré yo. Y poco más. O recordamos, como ha dicho Uri, que compartimos la pantalla, tanto para que veáis qué número ha salido. Le echaremos un par de pruebas para que veamos que no sale el mismo número, ¿sabes? Y luego, le digo, bueno, este es el que vale. Cuando Uri diga, este es el que vale, le daré. Creo que no se te está viendo, así que voy a... voy a enfocarte directamente y voy a pedir que enseñes otra vez la caja, ¿vale? Que si no, nos parece que la tenemos por ahí. A ver, es que hemos tenido pruebas con la cámara. Mira qué chula. Estás grande, ¿eh? Sí, está apretado, hacha. Vamos a esperar un poquito a que se vaya uniendo gente, porque queremos que cuanta más gente lo pueda seguir en directo mejor, así que el sorteo lo comenzaremos hoy en cuarto. Si queremos que hay suficiente gente, hay 10 o así, será suficiente. Pero creo que pusiste tú que hoy en cuarto comenzábamos, ¿no? Sí, sí, sí. De 15 minutos de margen. Oye, los guerreros siranidos sí que me molan. Bueno, dejártela con ver esto. Pasa que son caros. No sé, pasa. De momento estamos 13 espectadores. Iré cambiando yo la cámara de forma manual. Veremos si así se puede ver algo. Porque, lo dicho, el Hangout tiene como una versión automatizada la primera vez que entras, que es que básicamente va cambiando la cámara según quien hable. Pero, por lo que parece ser, me lo he cargado porque hemos intentado meter a Juanma, que por cierto aquí no está, porque ha tenido un problema con su internet de los pingüinos. Y no sé por qué el Hangout no me lo detecta y no aparece. Así que, bueno, lo haremos tú y yo, que tal como va a ser un sorteo en el cual con dos ya es suficiente, pues... Al decir la verdad, ha venido un pingüino más joven que él y le está usurpando el puesto y están sacándose pecho los dos. Sí. Entonces, lo dicho, explícanos un poco qué método vas a utilizar para hacer el sorteo para que aquellos que lo están siguiendo, que ahora mismo somos 16, pues puedan enterarse de qué método super rando vamos a utilizar para sacar el número que corresponde a su participación en el sorteo. Bueno, primero, bueno, tengo el puerto abierto con la lista de 205 participantes. He de decir que algunos se han quedado afuera porque se han apuntado, bueno, han puesto el cómen hace dos horas o hace diez horas y lo cerré el viernes a mediodía, a mí se un día antes, porque, bueno, tenía que comprobarlo todo, tenía que hacer la lista y no me daba tiempo. Allí estuve de internet, que por cierto es un reporte de eso. Y, bueno, compartiré un segundo de la lista para que veáis que más o menos hay los 205 con el número al lado y, bueno, usaremos un generador azar de web que pondrá un número desde el 1 al 205 y, bueno, le daremos un par de veces para ver que va generando números aleatorios, ¿sabes? Y cuando Uri diga, ese me vale, pues ahí le daremos, entonces comprobaremos, por ejemplo, el número 25 de la lista, tenemos en voz alta el ganador, bueno, pues el ganador es bla, bla, y poco más, es decir, no mucho más. Eso es lo que has dicho, convertiremos pantalla. Aprovecho para deciros que mientras esperamos, pues, bueno, estoy comprobando los comentarios de YouTube, si alguno quiere preguntarnos algo, pues, voy a coger nuestro pelo, nuestros ojos, con la pantalla, sí. No, creo que he solucionado el problema de la cámara de David y creo que ahora se le ve a él, porque le estoy haciendo, le estoy haciéndolo de forma manual, así que como él va a ser el que va a compartir pantalla, es importante esta parte, así que si se le ha visto en algún momento, sí, creo que estoy comprobándola ahora por mi pantalla secundaria, que se te está viendo, David, así que podremos compartirlo. ¿Tienes otra pantalla? Sí, bueno, tengo un iPad que básicamente está haciendo la función de doble pantalla súper tecnológica. Encima un iPad, sí, es que... Poco más, es decir que hay gente que lo sé que me ha apuntado, que dice que si le toca la caja de Tsushima, la va a quemar, así que, como os toque, quiero un vídeo, quiero un vídeo, un corto, donde quemes la caja, ¿eh? Eso va por ti, que tú ya lo sabes quién es aquí, eso digo. Y nada, poco más, bueno, os deseo suerte. A malas para hacer un par de converse y si jugáis demonios o caos, yo, que sé, los guerreros tochos se parecen mucho a los maniles de caos de córner, estos, los berserkes, que son súper jugables, que todo el mundo lo juega, la lista competitiva, pero hay 15 cada 15 por unidad. Pero bueno, algo se puede hacer. Y el bicho está bien, también, los portas están bien. Tú que lo has visto físicamente, la cabeza esa de la especie de engendro troll este, que es como un megatocho, el que nos recuerda al bicho este de 40.000, es, parece, tiene una cara muy extraña, ¿no? Parece que tiene como media clavera humana y unas... Tú que lo has visto físicamente, ¿qué sensación te da? Porque muchas veces una figura, la ves en plan una imagen o así, y te parece igual que es un poco más fea de lo que luego físicamente lo tienes. ¿Hay alguna mini que te haya sorprendido por lo que hayas visto de filtraciones y tal, y luego lo has tenido en mano y has dicho, pues esto me parece que va a ser mejor, y en verdad tampoco es tanto, o al revés, me parecía una mierda, y luego lo he visto en mano y digo, oye, tienes a aquel. Bueno, a mí me gustan más las miniaturas de caos. La que menos me gusta puede ser la del látigo. Y la cara del monstruo es como un... O sea, tiene la cara un poquito hundida y tiene como una especie de yelmo, que es el cráneo de otro bicho. Entonces, es raro porque parece que tenga dos caras en esto. Pero es bastante tocho, está bien. Me gustan más las del caos y la que lleva la especie de dragón. Las maritas no están mal, pero no me mola el estilo a mí, la verdad. Y mira que están bien, ¿eh? Es como, no sé, un marine con escudo y de la... Pero no me gustan. Tienen muchos pinchos, muchos rayitos, mucho... Es parecido, por ejemplo, a la estética que tienen los altos elfos. Bueno, que tuvieron en quinta o en sexta, que llevan muchos carazotitos y muchas mierdas y que me gustaban. Pues lo mismo. Pero, mira, desde el caos, a mí me gustan mucho, 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 de hecho. Tanto las hachas... Tienen que las que me gustan, son las mieduestes que son como elegidos. Las máscaras que tienen, están muy guapas. Sí, claro. Y además, llevan un hacha, una mano, tope de todo. Se llevan como un puño americano con pinchos enormes, ¿sabes? O sea, están muy guapos. A ver, David, nos preguntan por aquí, por YouTube, que recomendaríamos a alguien que se quiere, con esta oportunidad de Chofsigmas, se quiere reenganchar al juego. El nombre es Is My Life I Went, no sé si lo he dicho bien o no. Y si con esta caja le tocara, o si por lo que sea quiere empezar ahora con el hobby, ¿en qué cosas se basaría? Porque las reglas no te pueden basar en qué ejercer es mejor que ejercer es peor sus estilos de juego, porque si vas a jugar Chofsigmas, todos los tapieron a todas de nuevas. Yo, desde mi punto de vista, ahora te he preguntado a ti, yo me basaría únicamente en las minis. Y si te gustan más o menos, le daría caña, porque tampoco es que se sepa de momento qué estilo de juego tienen algunos y otras. Hombre, sí supongo que mantendrán algo de los, de estilo de la dinámica que tenían antes. Es decir, si te gustaban, por ejemplo, ejeritos de levantar, mientras muertas, si te gustaba ese estilo, pues te vas a tirar siempre por lo mismo. Y si te gustaba más, yo creo que por la estética, ¿no? Si te tendrías que basar ahora. Sí, bueno, le preguntaría si juega 40.000, porque puede aprovechar figuritas de un lado u otro. O si juega Fantasy. Si para jugar a Chofsigmas, pues no lo sé. Como tú me has dicho, me movería por las figuras que me gustan más a la de montarlas, de pintarlas, si te gusta pintarlas y no. Y en ese caso, yo me quedo con las de Chaos, ¿eh? Me quedo con las de Chaos. Las de los sigmaritos me recuerdan mucho a un marine con... un marine, pero a la vez de la época, a mi llevar. Las de Corn están muy, muy logradas. El bicho está bien y es muy fácil de convencionar. Se comentaba antes a Uri. Le pones dos alas a la espalda y es un príncipe demonio muy guapo. Tiene, en vez de garras, tiene como bocas, ¿sabes? Y están muy, muy bien. En cuanto a miniaturas, el precio en Dragon Age salen a 80 euros y te vienen muchas miniaturas. Te vienen como... A ver, que no la leí. Como 15 bárbaros de estos, 5 tochos elegidos, el monstruo, el del látigo, un portas en alto muy guapo y, bueno, el señor con el chucho que si habéis visto el boxing, Juan Manuel lo repetía 18 veces que le gustaba el chucho. Y, por otro lado, pues tienes a 10 con martillo escudo, a 3 con élite, el portas, los 3 alados y el bicho que... Bueno, el bicho ahora es de escudo dragón. Así que son muchas figuritas que si no tienes seguro o muy claro a qué quieres empezar a jugar, está bien la caja, de hecho. Está bien. Porque siempre puedes decir, pues las uso como de Warhammer 40. Los de hachas bárbaros son cultistas muy guapos y los otros son marines. O sea, puedes jugarlos sin ningún tipo de problemas. Así que... No hay parte mala opción, No hay parte mala opción. Y más si no tienes muy claro aún qué quieres hacer, es una buena caja. Yo la recomendaría. Es decir, si a mí viene un amigo y me dice, oye, no tengo ni idea de qué empezar. ¿Fantasy 40 o a qué? Yo... Yo la recomendaría. Uri, ¿me oyes? Sí, te escucho. ¿Tengo algún problema con la conexión o qué? No, porque mi cam se ha quedado como muerta. Sí, tu cámara se ha quedado un poco pajarita, te has quedado así un poco como momento... Ahora, ahora creo que se te ve. Vale, pues no. Ahora, mientras sigues comentando, ¿no te parece que... Bueno, por lo menos yo es lo único que lo he visto por imágenes. ¿No te parece que el estandarte es un pelín desproporcionado? Ya sé que esto es fantasía y tal, pero a mí me suele gustar imaginarme que si la miniatura es cada vez fuera real, me parece demasiado tocho, ¿no? El símbolo de corno. O si igual en figura no parece, no resalta tanto. A ver, parece muy tocho para llevarlo a una mano, pero las hachas también parecen muy tochas para llevarlo a una mano. O sea, según veo la figura, el estandarte acaba justo donde está la cabeza y casi... La otra mitad es un palo enorme. Sí me parece grande, pero no me parece que quede mal. No me parece que quede mal. Pero sí, tiene más altura que por ejemplo el bicho, el bicho tocho, el estandarte es así, pues el bicho tocho es así. No me parece que quede mal. No me parece que quede mal, la verdad. Bueno, acabo de matar un WhatsApp Juanma y me ha dicho que finalmente ha matado al pingüino rival. Bien, Juanma, bien. Ahora, que se me use el bien cifátil pingüino del suelo, ¿sabes? No, pero hay que hacer un mensaje a los espectadores de que no maltrate a distinguirnos, aunque... A ver si me van a denunciar diciendo que... Imagina que se engancha una hora y he disfrutado del pingüino, ¡ah, cabrones! Pues eso, no me parece mal porque eso, puedes usar puntistas como los bárbaros, son muy guapos las figuritas, ya tienes, es que ya para empezar a 40 tienes 650-700 puntos bien, ¿sabes? Además, como la pena además es grande, la vas a aprovechar y decir, mira, el que está con el mastín es un señor en moto, ¿sabes? Así que no, no me parece mala idea, además de que, por ejemplo, son miniaturas que pasan relativamente poco en mesa, es decir, ahora casi todo el mundo que juega a caos pues tiene miniaturas de la venganza oscura, ese tipo de cosas y esto acaba de salir, aparte de estar guapas, claro, esos amenazos y por ejemplo, todo el mundo hace una converse muy típica, siempre te gusta hacer ser tú un poco diferente. Vale, decir que somos 21, somos 21 que estamos como espectadores y en 3 minutitos le daremos caer el sorteo, así que vete preparándolo todo, David, y que yo lo que es que no sé exactamente el método que utilizar porque no conozco supuestamente ajeno estas tecnologías, pese a que yo soy el encargado de editar los vídeos, yo me cierro mi programita poco de edición de vídeo y ya está. Así que, pero por lo que he dicho es bastante sencillo, así que lo he dicho. También me han preguntado, parece mentira, me lo preguntan a 3 minutos de que cabe sorteo, que me preguntaban ayer si, ¿qué sorteo? ¿qué sorteo? Pues, lástima que mucha gente ya nos ha quedado, pero teníamos que poner un tiempo límite porque somos 205, David ha estado recopilando todos los números y dándoles una numeración específica, haciéndole el listado en Word y no podíamos esperar hasta el último minuto del último día para poder meter a la gente en el sorteo, así que hemos tenido que poner un límite que fue ayer, creo que pusiste a las 2, ¿no? El viernes a las 2. Vale, me preguntaban que qué requisitos tenías que tener para participar del sorteo y era básicamente estar suscrito al canal y haber comentado en la página web. Entonces, toda la gente que ha comentado en el vídeo de la página web es la que ha ido recopilando, David, porque no podíamos tampoco estar en las dos zonas, en los dos sitios a la vez y tampoco queríamos y aparte, como habíamos hecho una inversión y un tiempo que habíamos dedicado a la página web, queríamos que la conocida diréis y esta puede ser un modo de incentivar que la gente entre a la página web por lo menos para que curiosiara un poco y como bien dice David, la verdad es que he tenido muchísima aceptación y nos han llegado muy buenas críticas de la página, la verdad, para encontrar todos los vídeos está muy chula. Sí, ahí seamos a guardar. Ahí que voy, ahí que voy, bueno, un poco, un poco, un poco de cosas como si le somos que ya viste ahí, por ejemplo, a veces tenemos que los plugins desde Instagram para que pasen al día, son pequeñas cosas que nos tenemos que hacer nosotros en la página web, ¿sabes? Que, bueno, que hay cosas, por ejemplo, que no uso, tiene un montón de WordPress de formas de subir las cosas de ordenarlas, pero que a mí me hagan la picha de un lío. A veces estoy subiendo algo y digo, Samu, ¿cómo hago para...? Vale, David, ya son i14 en mis vlogs del ordenador, espero que esté bien. Sé que os llegará con un poquito de retraso porque así va YouTube y así van sus directos, así que si quieres vete compartiendo pantalla y cuando la tengas te pincho en la cámara y nos explicas un poquito cómo está el listado y cómo vas a hacer para sortearlo. Vale, pues voy a dar a compartir pantalla. Vale, cuando me parezca en tu mini imagen de que está tu pantalla compartiéndose. Vale. Bueno, pues esta es la lista, no está ordenado a los comentarios que hemos tenido en la página web porque algunos, por ejemplo, son las que se felicitan por la página web, que lo agradezco. Otros, por ejemplo, nos decían, oye, para cualquier cosa estamos aquí o cosas así. Entonces he ido mirando solo los que decían yo participo a tal. También, por ejemplo, bueno, la mayoría de gente que, por ejemplo, puso mal el primer nombre no, se comentó abajo, no, no, que me lo he leído bien y es yo participo a tal, pues está agregada aquí. Y bueno, he ido mirando pues que cada uno de los que estén, estén, bueno, el orden no es al mismo, pero bueno, esté puesto, ¿vale? Probablemente cuando usamos el vídeo para que quede constancia de esto y que no nos lo inventemos, la descripción dejaremos toda la, quién está inscrito, es decir, inscrito, sea así, guay. Así que poco más, usaremos este generador de, ¿dónde estás? Aquí, generador de números al azar. ¿Se ve el generador o lo comparto? De momento no se está viendo nada. Vale, voy a compartir otra vez, compartir, aquí, compartir, generador. Ahora, ¿se ve? No, se está viendo, ahora sí, sí, ya está, perfecto, perfecto, perfecto. Es muy sencillo, desde el... publicidad a augeweb.com que no nos paga nada y no te vamos... Vamos, a ver, podría hacer un programa de mierda que generara, pero me da mucho palo a ver el simulador para esto, ¿sabes? Bueno, es muy sencillo, es decir, colocamos un número del 1 al 205, le damos a generar y saldrá un número del 1 al 205. Si no hay nada, estoy nervioso y no participo y estoy nervioso, un poco nervioso, no sé qué va a salir. Bueno, ¿quieres que haga un par de pruebas para que esto o no? No, no, no hagas un par de pruebas porque... Sí, sí, imagínate que sea el 20 y no es el 20, este no vale, mierda, mierda. Vale, no, vale, espera. Es que estoy nervioso, coño, venga, vale, dale, 3, 2, 1, genera. 57. 57. ¿Quién es? Esperate, antes de, antes os comparto otra vez la imagen del sorteo. ¿Lo veis? Sí, el 57 es... Enric Fabregat Llopis. Pues Enric Fabregat Llopis, te llevas tu copia de Edge of Sirmal completamente gratuita de tu sitio y ya sabes cómo tienes que hacerlo, nos envías un correo por privado a YouTube, confirmamos de que tengas ese nombre. Uri, de hecho, no hace falta porque el comentario podemos ver su dirección, ¿sabes? Y se puede poner los juegos. Vale, vale, vale. Me hace mucha gracia porque ahora te estaba comparando pantalla y me hablaba de una pantalla que parecía un mítico tutorial latino y parecías que era un robot. Aquí podemos ver cómo se genera un número del 1. No, no fáciles, que igual nos ve gente de Latinoamérica y no quiero que se sienta ofendida. A ver, no. La gente va a decir que yo he aprendido la mayoría de las cosas que se va a hacer por internet via estos tutoriales. Así que... Y yo matemáticas que cuando hago diferenciales me pongo millones de tutoriales. Pues lo he dicho, ¿vos he repetido otra vez el nombre de quién es? Enric Fabrega Llopis. Enric Fabrega Llopis, ya sabes. Bueno, lo único que nos mande, que le mandamos nosotros un correo a la que aparece en la página web. Y que nos conteste con su dirección. Y que nos conteste con su dirección. Vemos que efectivamente corresponda. Eso igual lo puedo ver ahora. Supongo. A ver. Que exista un Enric. Porque como no existe un Enric... Bueno, yo los he comprobado la mayoría y todos están suscitos. Ah, vale, vale. Lo has comprobado tú. Perfecto. Pues enhorabuena, Enric. Espero que... Dártela también las gracias por seguirnos. Y trataremos de traer los máximos sorteos posibles acá, ya que como dependemos un poco de lo que nos den, pues somos un poco pedigüeños y intentaremos rascar las cosas para daros. Sí. Y puedes dejar de compartir pantalla. Parece que estoy hablando con una máquina. Soy yo también. Parece que yo estoy hablando a Clip de Word. Soy yo una máquina. Hola, ¿quieres ayudar? Perdón, mira, el mundo. ¿Quieres ayudar? Fuera, Clip, fuera. Fuera, Clip. Ahora comparto. De tener. Ya está. Vale, pues muchas gracias, David, por haber hecho este esfuerzo categórico para utilizar este tipo de programa que no conocía. Me ha costado la vida, ¿eh? Y a vosotros, muchas gracias por el apoyo de este directo. Espero que os haya gustado. Espero que nos sigáis apoyando como vais a seguir apoyándonos durante este tiempo. Que sigamos creciendo y ya sabéis, cuanto más crezcamos, pues probablemente más que nos podamos traeros y los votaremos probablemente con el mismo método. Así que muchas gracias y nos despedimos. Chao, gente. Chao. Chao. Chao.